Rastros de crudo se han visto en el Caño Brisas del Oriente, sorprendiendo a los habitantes de las Comunas 6 y 7, quienes se han visto afectados por esta situación. Según habitante del sector, anoche el olor a hidrocarburo era intenso, casi insoportable para quienes por allí habitan. Estamos preocupados por la contaminación que ya lleva 24 horas, este caño está contaminado de hidrocarburo, bastante hidrocarburo está bajando por aquí y el olor es muy fuerte, porque por acá vivimos personas humildes en este barrio. Por tal razón, muy temprano esta mañana de lunes, miembros de FEDEPESAN realizaron visita en el Caño, evidenciando lo denunciado. Seguimos aquí observando a la orilla todo este crudo, cómo está tan fuerte y el olor. Aquí podemos observar, mira esta área, mira esta área cómo baja, cómo baja toda esta mancha por acá. Realmente pues es preocupante, no sabemos las causas, qué pudo suceder. Habitante del sector del barrio San Martín muestra su preocupación por la situación, que al parecer fue generada por accidente de un camión cisterna, el cual según habitantes del sector, se volcó generando el vertimiento del crudo. Me encuentro en un parqueadero cerca al Boston, en el Rangel. Este parqueadero ayer parece que hubiera tenido algún derrame, alguna mula hubiera ocasionado algún derrame y como el día de ayer llovió, ocasionó todo esto. Hicimos el seguimiento, hicimos el seguimiento y esa agua está cayendo al caño, al caño del Pozo 7. La comunidad espera que entidades competentes atiendan dicha emergencia y así evitar un mayor impacto ambiental en las comunas 6 y 7, las cuales según las denuncias son las directamente afectadas por dicho derrame. Gracias.